Aprovecho para, además lo que estaba comentando la profesora Luciano, lo vinculo a una de las cuestiones de las preguntas que quería formularle. En algún lugar escuché decir que una de las aportaciones de la terapia de aceptación y compromiso a la terapia de conducta era la forma en cómo nos relacionamos con nuestros eventos privados. El concepto de aceptación y además de la aceptación como una aceptación activa, no como una aceptación intelectual, sino una aceptación comprometida en dirección a valores. Sí, podría explicarnos un poco más esto como novedad en la terapia de conducta, que ya sabemos que en otros enfoques, en otras tradiciones, conceptos como la aceptación están presentes, pero no quizás cómo está ENAP y además eso, ¿no? Desde el análisis de conducta, si esta principalmente es una de las mayores aportaciones o lo que marca un poco la diferencia, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay muchísimo que decir aquí, ¿no? A ver, yo decía antes que los problemas Los niños se están formando, por lo tanto, pues inicialmente no son más que los problemas que tienen los otros, no los niños no tienen ningún problema. Y cuando los niños aprenden a discriminar, quiénes son, qué sienten, qué hacen, dónde van, cómo son vistos, cómo se ven esteritos, esos pensamientos que vienen, aprenden a responder. O sea, el problema psicológico se crea, o sea, los problemas para andar por el mundo se crean cuando andas por el mundo de un modo que no te permite andar bien, eso es todo, por lo demás. Entonces, eso, esa metáfora traducida a otros términos, no es más que tú aprendes a responder a tu conducta, a tu propia conducta, a ningún modo que te has dedicado a estar. Entonces, tú respondes. O sea, no tienes un problema en tu sistema nervioso, más allá de que pudieras tenerlo, claro, ¿no? No siendo esa la causa, sino que es cómo respondes tú a tus sentimientos, más por lo cual, para poder entender en sí mismo el problema, tenemos que ver cómo los humanos aprendemos a tener unos pensamientos o a tener otros. ¿Cómo surgen las emociones? Ahí ligadas a esos pensamientos y por qué, qué contexto, qué contingencias han operado en la historia de cada uno para formar una clase funcional que sea limitante. Es decir, una clase funcional en la que yo respondo a lo que siento y a lo que pienso de una forma que, en una dirección que me está creando problemas, que me está llevando, como yo decía, más limitante y no me está dejando salir de la rueda, sino que cuando pienso algo, salto a la rueda y me enredo ahí. Y cuando me canso de estar en la rueda, estoy tirada en el suelo. Es decir, tengo una forma de responder que está controlada por reglas que yo organizo, o sea, que yo he aprendido de que no puedo vivir, no puedo hacer la vida que quiero, si siento determinadas emociones o pienso determinadas cosas. No puedo, no puedo con ello. Es decir, que la vida la constriño ahí. Entonces, a lo largo de la historia, cuando las personas han peleado con lo que piensan, o sea, los eventos peleados se convierten como en una especie de bloque en medio. Tengo angustia, con angustia no puedo tirar. Estoy, me siento fatal, o sea, no tengo ganas de hacer nada, estoy desmotivado. Todas esas sensaciones me bloquean. Me bloquean, que significa que yo respondo a ellas de una forma que no estoy haciendo aquello que en el fondo quería. Eso es. A base de no hacerlo, esto está bajo, bajo, y solo está en esto, y las distancias son mayores. Con lo cual, esa distancia, esa discrepancia que yo voy a ver entre lo que hago, lo que pasa, y lo que a mí me gustaría por mi historia, incluso sin haberlo tocado, pero por pura comparación, ¿no? O sea, lo que yo querría, pues no lo estoy cultivando. A lo largo de la historia, desde todo desde que se montan los tratamientos y demás, pues surge una tremenda variabilidad. Entonces, esto lo tengo escrito con otros compañeros en un texto que ha aparecido, pues creo que el año pasado ha aparecido, y hemos hecho una especie de historia de las terapias contextuales, y también os recomiendo que lo echéis un vistazo. Entonces aparece, o sea, la gente hace años, pues cuando, antes de que se hiciera la psicología, pues los humanos ya había gente que era rara, que era catalogada como rara o molesta por parte de otros, y ya se le aplicaban las contingencias oportunas por el chamano, por el que fuera, ¿no? Y luego, pues empieza a surgir un interés que parece más profesional, está en el ámbito, lógicamente, de la medicina, empieza a extenderse con el psicoanálisis, etc. Y esto habitualmente lo pongo también en una metáfora como el surgimiento de las terapias, y es muy bonito explicarlo, porque permite ver dónde estábamos y dónde estamos. Entonces, cuando surgen las terapias contextuales, que no surgen con ese nombre, surge una con ese nombre, pero se cambia, porque no se dio como muy comercial, pues surgen en un contexto donde la terapia reina, en aquella época, que era la terapia cognitivo-conductual, pues era una terapia formateada para, por un lado está el psicoanálisis, y luego está la terapia, otras muchas terapias sueltas, cada una a su aire, pero la terapia cognitiva estaba parcialmente amarrada a una visión científica, parcialmente. La terapia de conducta, o el análisis y modificación de conducta, claramente amarrada a la ciencia, es decir, a entender el concepto de terapia amarrado, sujeto a principios establecidos, por un método, que lo de menos es el método, sino que lo demás es que es un procedimiento, son protocolos experimentales que han permitido aislar, y que para poder conseguir esto, podemos manejar esto, esto y esto, y esto es lo que pasa. Cuando eso se atasca, porque no llega en la época a entender por qué no podemos manejar los pensamientos y las emociones como podemos manejar los llantos de un niño, cuando esto ocurre es cuando la terapia de conducta se empieza a hacer grande, no inventa nada nuevo, lo único que hace es formatear de alguna manera con unas palabras un poco más sonadas, si se quiere, más medidas, lo que ya estaba en la cultura, que si la reestructuración de pensamiento, que si la tormenta de ideas, todas estas cosas que son las que la gente venía haciendo en su casa, cuando hay un problema la gente se sienta, se ponen todos alrededor y dicen, a ver qué hacemos. Esa es la tormenta de ideas, que te calles, no pienses en ello, venga cállate. Que ya están ahí en la cultura, se cogen, se atraen y se adornan, se convierten en terapias, pero no se investiga qué es lo que hay debajo de eso, por qué pasa o qué no pasa. La cuestión es que finalmente, bueno, pues parte también de los problemas es que la terapia de conducta se hace, no le hace para nada feos a los sistemas de clasificación formales, al DSM, y para nada feos, sino que se amarra a ellos totalmente a la visión claramente mecanicista de la conducta, bien en su idea de que son los pensamientos los que están determinando lo que hago, y por lo tanto, como si fuera una relación causal, tipo que te empuja y te desplazas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, pues amarrado también a una visión igualmente revolucionista que es tratar de intentar la conducta en términos de algo que está pasando en ti a otro nivel, que es tu biología. Ya sabéis que depende. Entonces, fuere como fuere, ese es el modelo rey, ese es el modelo en el que os habéis criado, ese es el modelo que habéis mamado en la cultura, y cuando llegáis al estudio de la psicología, ese es el modelo que, de forma mayoritaria, está en todas las universidades, ¿estamos? Amputado, la visión funcional amputada, porque no se ha llegado a entender, porque se dice que no se tiene en cuenta los pensamientos y todo esto. La cuestión es que eso es germen para que surjan otras terapias que dan un cambio radical a la visión en terapia, que es, no voy a tratar de modificar pensamientos y emociones de las personas, sino que le voy a enseñar a relacionarse con ellas de una forma instinta. Dicho de otra manera, le voy a enseñar a responder a sus emociones y a sus pensamientos sin que necesariamente tenga que escapar de ellos. Dicho de otra manera, eso es enseñarle a decir sí a un pensamiento o alguna mención cuando lo pones en el contexto de la función que para ti es más importante. Por lo tanto, ese concepto que se habló de aceptación y compromiso, son términos, simplemente son formas de hablar, y como el resto. Pero técnicamente lo que viene a señalar es que es pelearte con tus emociones, responder peleándote, escapándote, no haciendo hueco, haces así, no quieres, pues mira dónde lleva. Entonces es que pueda discriminar cuál ha sido, cuál es su patrón y cómo le está funcionando en la vida. Y como contexto para el cambio, eso ha de servir para el contexto para el cambio en el sentido de empezar a que el paciente pueda entender, pueda experimentar, que es abrir los brazos, que es hacerse grande, todo esto son metáforas, que es abrazar algo que siente o que piensa para dar pasos, es decir, que es con esta mano sujeto lo que siento y con esta doy el paso. No es que me quedo aquí aceptándolo, mirándolo y razonándolo. Eso no es AD. AD es moverse, es actuar, es construir un repertorio, es construir o incrementar, potenciar un repertorio que está muy bajo en los pacientes, que es el repertorio de poder estar presente con esto aquí, aquí, moviéndote hacia allá. Lógicamente para eso yo tengo que aprender a saber que estoy yo, que esto lo siento y que además aquí hay un horizonte. Incluso cuando a veces no sabemos ni que está, pero hay, a veces sabemos dónde no queremos ir. Todo lo que no sea ir por ahí, que ya sabemos que no, es moverse, pero no es moverse a lo loco. O sea, es parte del trabajo del terapeuta. Buscar con el paciente una función que domine sobre esta. Entonces, claro, la respuesta, la respuesta esta que comentas de aceptación no es la aceptación incondicional, ni es la aceptación, que no, que no es eso. Que es simplemente decirle sí a lo que sientes cuando se pone en tu camino para hacer las cosas que tú quieres. Todos. Tú tienes dolor de cabeza y te tomas una pastilla cuando te duele mucho y te funciona. O sea, la cuestión no está en qué tengo que hacer con esto y con esto, sino qué cosas al hacer me están funcionando y cuáles no me están funcionando. Y qué dato, y qué, como estaba yo hablando antes, también hablando de las ciencias, y qué voy a poner para decir que me está funcionando algo. O sea, si lo que quiero es saltar tres metros, el método que me permita saltar tres metros, ese es el que me sirve. Ese es el ética. Si yo lo que busco en terapia es de cuando voy a terapia lo que quiero es vivir, ese es mi nivel. Porque estar amargada, conseguir eliminar y no entrar en contacto con emociones, lo puedo hacer perfectamente, es lo que mejor saben hacer los pacientes y los terapeutas. De paso. Entonces, eso no vale. No me vale porque no me lleva aquí. Entonces, sabré, o sea, lo que tengo que hacer es llegar aquí. Vamos, llegar aquí es una constante, es construir ese patrón. De forma que, esto en términos no técnicos, pues no es más que esto, ¿no? O sea, poder llevar esto, sentirlo, y notar, ¿no? Estás aquí, ves esto, y girar tus pasos hacia allá, sin darle la espalda a esto, sino llevándolo. Como te tranquila, como llevas los dedos, como llevas el hígado, y mueves para acá. Y mueves para acá. Y pasan cosas cuando te mueves. Y pasan cosas, y no las sabes, no sabes lo que va a pasar, porque parte de la terapia, lógicamente, se va a enseñar a los pacientes a discriminar qué cosas, qué cosas nuestra filogenia nos permite, y cuáles no. No nos permite adivinar el futuro. Podemos ir hacia futuros, pero no tenemos control, ni siquiera ahora. Ahora mismo, que estamos cada uno en nuestras casas o donde estemos, plácidamente, diciendo, ay, qué viene, ¿eh? Entra un meteorito por aquí, o te da un infarto en el acto. Mira, estás así con la mano, Marcos. Sigo probando yo, tranquilo. No tenemos un bolígrafo de estos mágicos para borrar la historia, ¿sabes? Ojalá. Y todos teníamos episodios que borrar. Pero, no estamos hechos, no sé qué generación, y no sé si les sea útil, pero sí estamos hechos para notar el eco de la historia y no salir corriendo. Para ponerte delante del eco y elegir por dónde tiras. Si como viene el eco está descorriendo, entonces vas como pollo por cabeza, pollo sin cabeza. Tú escuchas el eco y tú vas hacia, va, mueves, te mueves aquí y ves qué pasa. Y vas. Esa es la vida, vivir. Entonces, eso es en términos no técnicos, en términos técnicos que la investigación hemos avanzado bastante. Se preguntabais antes por lenguaje, pero claro, es determinante la investigación que hemos hecho y la que está por hacer, ¿no? Para poder entender cómo podemos, cómo funciona esto que estamos diciendo. ¿Por qué funciona mejor que yo integre, que yo admita el eco, que yo admita mi pensamiento que es producto de mi historia, que yo admita mi emoción que es producto de mi historia, de paso, de mi historia relacional, queridos, ¿no? Si yo no tuviera lenguaje en términos relacionales, yo no podría tener esos pensamientos porque pensar es relacional. Pero tampoco tendría las emociones humanas, tendría las de los gatos, las de los niños. Pero no sentiría lo que a veces hemos catalogado más como emociones humanas. Y, bueno, no podría aprender a reaccionar de otro modo, a construir otra operante, en este caso otra operante relacional, que no sea la de evitación, que la catalogamos nosotros en el año 16, aunque lo habíamos hecho antes, como responder a la propia conducta en coordinación con sus funciones frente a una operante u otra clase que es la de responder en términos de las funciones dominantes en términos de jerarquía. Pero, bueno, esto lo dejo yo ahí marginado. Yo os dejo referencias que ahora van a salir bastantes, muy interesantes, pero que requieren no de esta charla, sino de una comprensión del lenguaje en términos de lo que hemos dicho gruesamente que puede ser el lenguaje, sino de cuál es la investigación que se ha hecho y si esa investigación sirve, es útil para entender lo que no entendíamos cuando yo me fui a Boston y cuando yo estaba en el William James con Esquina. Las conductas nuevas, ¿por qué derivamos? ¿Por qué sentimos lo que antes no habíamos sentido? ¿Por qué sentimos algo completamente contrario a lo que querríamos sentir y no nos reconocemos en ese sentimiento? y nos peleamos, o sea, ¿qué pasa ahí? Porque a veces no veo el horizonte y no sé ni por dónde voy. ¿Qué es eso, Coco? ¿Vale? Respecto a todo esto, vamos, si quieres añadir esperanza, si no, pasamos nosotros como tú quieras. Bueno, en relación a lo último que comenta la profesora Luciano sobre los avances en la RFT, ¿no? Hay un punto de discrepancia con respecto a la teoría del marco relacional en la que en la crítica está la argumentación de que lo que explica y lo que se explica a través de la RFT ya se explica, ya se ha explicado o ya estaría explicado por procesos de condicionamiento clásico. Me gustaría saber su opinión al respecto, ¿no? Sé que de alguna manera esa división a veces puede ser bastante artificial o pedagógica, por decirlo así, procesos de condicionamiento clásico operante u operante, pero me gustaría conocer su opinión al respecto. Este es un punto central. Entonces, déjame que vayamos a él, pero sin decir las preguntas que nos quedan. Si vais a hacer preguntas en la misma línea porque así lo respondo todo a la vez. no,